¿Qué podemos entender por ilusión desde la psicología consciente? ¿Cómo se relaciona ese concepto de ilusión con el miedo, con el amor? ¿Realmente eso implica que estamos viviendo en un sueño y que todo lo que hacemos es un sueño y no es vivir de verdad? Todas estas preguntas que realmente nos llevan a mucha reflexión y que pueden ser apasionantes siempre desde la psicología consciente, desde esa manera de ver no solo la vida sino el apartado de la psicología pues hoy tendremos la oportunidad en un nuevo episodio del podcast Apuntes de Psicología Consciente con Marian Ponte de verlo con ella en este formato de entrevista Yo soy Luis Gil y tengo la oportunidad de conversar con ella sobre psicología consciente y como os decía, en este caso, en este episodio, vamos a hablar del concepto de ilusión Sin más, sin darle más tiempo a prepararse siquiera, vamos a comenzar con Marian y bueno, yendo muy directo Marian, la primera pregunta para mí y para todos los que nos están oyendo es ¿Qué podemos entender por ilusión desde el enfoque de la psicología consciente? Como ya estás diciendo la palabra consciente, tiene que ver con que muchas veces nosotros hemos creado situaciones desde que somos niños que tienen que ver con programas, programaciones y con muchas situaciones que no somos conscientes y se quedan en el inconsciente de todo lo que hemos creído que era la vida, porque la construimos en función de una sociedad, un entorno unas creencias, unos patrones, unos ancestros entonces estamos rodeados de información que hacen que consoliden una visión una vez que tú empiezas a darte cuenta de que muchas cosas te afectan que te generan enfado, rabia, miedo y que tiene que ver con la construcción de la personalidad y tiene que ver también con lo que es falso, que no te dejas sentir lo que eres realmente ¿Qué serías sin todo eso? Vale Es lo que no es No, no, perfecto Desde ahí, desde ahí consolidamos que hay algo más que lo que estamos interpretando Y ahí entramos en que el yo que hemos construido es algo falso Porque en realidad, si somos conscientes, la vida es un movimiento constante No puedes estirar algo permanente cuando estamos viviendo esta existencia Vale, vale, súper profundo Con la primera pregunta ya has puesto encima de la mesa tantas cosas tantas preguntas que quería hacer con tu respuesta que a ver si conseguimos ir un poco por partes para yo también entenderlo en profundidad que para eso es un poco para lo que estoy aquí hablando contigo Sí O sea, sería decir que en general la mayoría de las personas vivimos en una ilusión Sí, porque tú crees pero no sabes que hay otra forma de vida Entonces todo lo que tiene que ver con creencia e interpretación nos atrapa a percibir una realidad desde ese lugar en el que estamos En el momento que tú empiezas a cuestionar todo tu mundo vivido que esa información y la vas de alguna manera diluyendo vas diluyendo tu dolor, vas diluyendo tu trauma vas cuestionando que si todo lo que te han dado forma parte de lo que te ayuda a crecer, a tener tu potencial y vas decidiendo desde tu vida qué es lo que te hace sentir mejor, qué te produce bienestar dónde vas a empezar a sentirte que fluyes sin sensación de obstrucción y te permites un espacio interior ahí empiezas a entender que hay algo más y ahí puedes empezar a cambiar tu percepción Entonces observas y te das cuenta que puedes generar un observador Ese observador que va cogiendo consciencia empieza a darse cuenta que no eres lo observado Ahí ya empezamos a cambiar algo y a darnos cuenta que formábamos parte o creíamos que todo eso que nos rodeaba era real y en el fondo era una ilusión Vale, o sea, ese concepto que tú comentas del observador y el observado hay muchas personas que cuando yo lo he mencionado lo atribuyen a nuestra voz interior pero esa voz interior no siempre es estar en conciencia muchas veces esa voz interior forma parte de la ilusión ¿no es así? Sí, cuando nosotros no hemos desarrollado nuestro potencial y no hemos conectado con el corazón no hemos conectado con nuestro dolor se producen fenómenos que en la psicología conocemos muy bien como disociación, que es fragmentar por ejemplo, podemos tener muchas épocas de nuestra vida que se han fragmentado etapas y por ejemplo, podemos tener niños internos esos niños se transforman en voces Nosotros podemos escuchar esas voces y no es que no sean auténticas que están ahí son lo que pasa es que son desde ese sufrimiento o dolor que no se ha unificado desde la psicología consciente lo que se pretende es llevar toda distorsión a una rectificación que te permita una unidad Muy bien Cuando esa unidad va siendo en ti entonces es cuando tú comienzas a entender pero más que entender es saber porque lo vives que iba más allá de las experiencias creadas ahí es donde entraríamos en salir de la ilusión porque ahí entonces conectas con otra voz y esa voz interior que tiene que ver con generar silencio donde no hay ruido mental y donde tus emociones no distorsionan tu día a día esa voz genera paz genera armonía genera concordancia con el entorno plenitud, bienestar y ahí es lo que empezamos a llamar como fluir Vale, vale, vale No, no, perdona, te interrumpía Entonces, digamos uno de los indicativos un indicador para saber que yo estoy conectando con mi voz interior y no estoy simplemente escuchando a esos niños a esas partes disociadas que han ido quedándose ahí atrás en la vida por emociones que no han sabido integrar ¿Cuál sería? Que cuando yo oigo esa voz estoy en un estado de paz de calma de armonía o cómo puedo identificar que esa voz es la de la presencia la del observador Mira, cuando no estamos trabajados hay un crítico interno Vale Cuando hay cualquier crítico interno sea porque yo digo esto no lo tendrías que haber dicho esto se tendría que hacer así o externo que también tenemos crítico externo a ver qué va a pensar de mí a ver si no he quedado bien a ver si ve mis defectos esos son críticos Vale La voz interior es precisamente una ausencia de malestar una sensación de estar en tu centro de tener paz y son cosas que te hacen sentir bien que te amplifican y que te hacen sentir que eso sí forma parte de una verdad que resuena con tu corazón que te emociona y te hace sentir incluso energéticamente mejor Sí, notas que te da plenitud de bienestar pero no es gratuita viene de una forma que puede ser también puede ser intuitiva o también puede ser como una imagen o puede ser algo que viene a ti en momentos que te señalan que las cosas se están sintonizando se están sincronizando por eso muchas personas tienen sincronías y es que piensan una cosa y de golpe le aparece o de golpe le viene la respuesta Eso es que están muy conectados con la presencia están muy conscientes Tienen una conciencia conectada a su parte dijéramos más espiritual o divina como le quieras llamar porque hay muchos nombres y ahí esas personas sí se dan cuenta de que la vida les está fluyendo porque no perciben obstáculos dentro ni fuera si todo lo que está afuera genera muchos obstáculos o muchas cosas se desarmonizan también hay que preguntarse que cosas internas no están en su lugar porque también tiene que ver con eso con la capacidad de fluir en el presente Muy bien pues bueno interesantísimo vamos a hacer una mini pausa y seguimos con todo este tema de la ilusión en unos segunditos volvemos Recuerda que en marianponte.com tienes muchos más podcast contenidos y la posibilidad de contactar con Maria para resolver tu situación personal y avanzar hacia la vida plena y consciente siempre desde el enfoque de la psicología consciente Bueno seguimos aquí hablando de la ilusión con marianponte y hay muchas veces que se relaciona ilusión y conciencia con miedo con sufrimiento y con amor ¿no? ¿cómo podemos relacionar eso? ¿es necesario estar en una posición de vivir amor para tomar conciencia o sin conciencia no hay amor y por qué entonces estamos continuamente viviendo en medio en miedo ¿no? ¿qué nos podías decir para deshilachar un poco ese ovillo? Sí aquí es una pregunta curiosa mira es diferente ser consciente que vivir en consciencia somos conscientes por ejemplo de que tengo miedo por ejemplo de que me abandonen de que me deje mi pareja de que me juzguen son cosas que vivimos que nos sientan mal o nos hacen vivir en la inseguridad entonces tú ahí te das cuenta porque evidentemente pues te está haciendo sufrir te está provocando malestar claro a partir de ahí ese es el primer paso para de alguna manera cambiar esa realidad y transformarla a partir de que vamos transformando eso y que vamos permitiendo sentir experimentar conectar de donde viene y hacer todos los trabajos psicológicos necesarios después ya lo pasamos a otro estado desde la consciencia donde ya puedes ver esas cosas y ya no te afectan vale y es llegados a ese estado de conciencia donde digamos que implica que me estoy saliendo de la ilusión y estoy empezando ya a vivir la realidad de mi vida ¿sería eso? sí sin que mis experiencias mi pasado mis creencias me atrapen en no vivir en mi presente vale tú decías que perfecto decías que que una parte de eso tenía que pasar por no sé como lo expresabas pero es como ir hacia el dolor o dejar salir ese dolor integrar ese dolor pasado para una persona en un proceso de querer encontrar esa conciencia y salir de la ilusión la ayuda que se le da desde la psicología consciente que tú le puedes dar por ejemplo sería la de poder transitar todo eso sí muy buena pregunta efectivamente la idea de la psicología consciente es que la persona se dé cuenta que hay muchas cosas que no están en amor que muchas cosas se le repiten como patrones que vuelven porque todo lo que se repite es porque no se ha aprendido y no se ha sanado muy bien y a partir de todo eso vaya poco a poco afrontando cada situación para que lo transforme con una mirada de amor y lo transforme desde un lugar que además de ser un aprendizaje le dé sabiduría y herramientas para comprender a otros no entrar en juicios y desde allí comenzar una vida desde una visión dijéramos más superior superior en cuanto a que ya no está ligado a las creencias y al mundo material sino que el mundo material es tu apoyo para seguir experimentando quién eres muy bien muy interesante o sea claro para poder mirar al otro con amor para poder no entrar o poder incluso percibir que esa persona pueda estar simplemente reaccionando desde una vida de ilusión yo tengo que haber primero hecho todo el camino yo tengo que haber ido encontrando esa conciencia y eso supone que yo tengo que haberme enfrentado a todo ese miedo a todo ese dolor que hay ahí para digamos que desde mi propia aceptación y conciencia que entonces pueda extenderlo a todo el mundo por decirlo así ¿no? sí primero es acoger todo lo que es tuyo todo lo que se fragmentó todo lo que te está afectando porque cada vez que tú pones conciencia ¿sí? o haces consciente ese material ya empiezas a transformarlo entonces en el momento que eso ya cobra relevancia en ti y estás tomando la decisión de responsabilizarte de todo ese material ya estás diciendo voy a abrazar todo lo que es mío voy a aceptarme porque sé que no soy mis experiencias voy a empezar a salir del juicio te voy a decidir tomar un camino donde me dignifique para después adquirir la soberanía y vivir como el ser que soy muy profundo realmente se se siente ¿no? como 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 un lugar de destino ¿no? al que quizá todos de alguna forma cuando estamos sufriendo en el día a día hay veces que en algunas situaciones tenemos como la intuición de querer llegar allí ¿no? y eso decía lo de sufrir porque porque desde la conciencia hay dos dos conceptos que están enfrentados ¿no? y que normalmente nosotros pensamos que o relacionamos el amor con el odio mientras que desde la conciencia se relaciona como opuestos ¿no? mientras que en la conciencia se relaciona el amor con el miedo ¿no? es como o estoy en el mundo del miedo o vivo en amor ¿no? y a mí siempre me ha parecido curioso eso cuando vivimos sin conciencia y vamos transitando por el mundo ¿eso quiere decir que lo que nos está moviendo siempre enmascarado o no es un miedo interno? a ver aquí habría que matifar muchas cosas mira la sociedad la sociedad está hecha desde su base para que las personas sobrevivan entonces el hecho de sobrevivir va a dificultar muchísimo poder tener el espacio y el silencio dado que estamos pensando cómo ganar el dinero a final de mes claro no hay tiempo para realizarse de otra forma entonces cuesta bastante más si a todo esto se le añade preocupaciones traumas anteriores historias familiares hace que tengamos dificultades para transitar en diferentes conciencias a través de esa exploración interior entonces en otros casos las personas van superando porque evidentemente se encuentran situaciones muy traumáticas o crisis y empiezan a entrar en un proceso conciencial de qué me ha pasado intentan sanarse eso y eso les abre la puerta para plantearse su vida y seguir haciendo diferentes trabajos y en esos trabajos se iban yendo hacia esa línea luego hay otras personas que han intentado vivir con conciencia tienen esa tendencia y también les resulta más sencillo pero te puedes encontrar otras personas que no se responsabilizan o que viven en el victimismo o que se han amoldado o que simplemente sus tendencias son de control y dominancia porque eso también está y este mundo conciencial no les interesa en absoluto por eso aquí hay mucho margen pero lo que sí que importa para la psicología consciente es aquellas personas que tienen claro que quieren transitar como tú bien decías hacia el camino del amor hacia el camino de la autorrealización hacia el camino de la cooperación y el camino de la visión y desde ahí convertirse en un ser humano pasar de la persona a ser humano muy bien pasar de la persona a ser humano qué interesante eso y cuánto que reflexionar sobre eso bueno yo entiendo que posiblemente el 99 por ciento de las personas que están llegando a este punto del podcast y de la entrevista es porque algo les está resonando todos sabemos que podemos estar en la ilusión pero hay cosas que oímos que no son casualidades que son causalidades y que nos empiezan a resonar y a llamar antes de que esa persona pues se vaya a la web o agarre el teléfono y te llame si esa persona siente que todavía está en una fase un poquito más inicial para terminar para ir terminando este apartado de la ilusión le podríamos dar una pequeña sugerencia de qué primer paso podría tomar para conseguir ir volviendo de ese mundo de la ilusión hacia uno de mayor conciencia sí, vamos a dar un paso sencillo primero sería anotar todo lo que le afecta anotar lo que le afecta muy interesante sería, mira me afecta por ejemplo la relación con mi madre y me afecta en este punto y resulta que ese punto está con otras personas ya me doy cuenta que ese punto está más expandido que no está focalizado solo una persona ya significa que hay algo muy interior que lo que me está pidiendo la vida es que lo libere si no, ahí no estaría porque cada cosa que se repite o cada cosa que se amplifica es porque requiere ver y poner nuestra conciencia para que eso se transforme ya otra cosa que podría hacer es también ver qué relación tiene con el disfrute de la vida ajá interesante cuando nosotros vivimos con mucha frustración y no tenemos la capacidad para darnos otros estados tenemos que aprender a darnoslo porque como bien sabes aquí vivimos en una polaridad tampoco tiene sentido vivir solamente el lado negativo de la vida habrá que preguntar de dónde viene esa frustración dolor inseguridad y si hay permiso o no para vivir eso es o sea esa sensación que yo recuerdo haberla tenido en algún periodo oscuro de mi vida de decir no puede ser o sea no puede ser que la vida sea solo esta oscuridad algo no estoy sabiendo integrar resolver porque evidentemente ya casi por una lógica no puede ser que la vida sea esto sin más y también anotar qué cosas le conectan con el amor con la expansión con el centramiento con la calma si son capaces de darse sus estados porque eso también es importante saber que uno también puede facilitarse un estado de bienestar luego plantearse qué tipo de dificultades han venido en sus relaciones vale bueno yo creo que que ya les estamos dando muchos deberes o sea que tienen muchos deberes seguro que de ahí habrá mucha conciencia esa toma de conciencia que decías inicialmente que no era que era el inicio y ahí pues mucho que hacer yo por ir terminando este episodio del podcast retomo eso que decías antes de saber apuntar qué le genera paz qué le genera calma qué le genera y espero que este podcast y todos los episodios sean una de esas cosas que a estas personas que están en la búsqueda puedan anotar en esa lista como que le genera paz calma apertura hacia la conciencia yo creo que es tu motivación la de divulgarlo de esta forma yo encantado de poder simplemente ayudarte como una persona que te entrevista y nada agradecerte de nuevo el ratito que hemos pasado juntos agradecerles a todos los que nos están escuchando hoy hablando de la ilusión el concepto de ilusión desde la psicología consciente y bueno espero que a todos les haya ayudado a ir tomando un poco más de conciencia de que la verdadera plenitud muchas veces está más cerca de lo que de lo que pensamos pero muchas veces lo que ocurre es que el camino es hacia adentro es cerca pero hacia adentro y no hacia afuera así que a todos ellos que sigan escuchándonos y por supuesto que en marianponte.com contacten con Marian si quieren disfrutar de más contenido de psicología consciente recibir el ebook que tienes de regalo que es una maravilla o incluso pues pedir cita para que para que puedan ayudarte así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio muchísimas gracias bis chao 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 Gracias.